Morir sin fronteras, hacia donde salga y son Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitalo, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que su vida Soy tu ladrón Es mi gitala, mi compañera La que me sigue, la que me espera Voy a quererte, aunque me arrancan el corazón Y aunque nos cueste la vida Lo que duela, lo que duela Ella quiera la ganado, nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Lo que duela, lo que duela Ella quiera la ganado Nuestro amor La mi vida Mi vida, mi vida Uitați și o bună abucată pisica aici în spatele meu Victor, mulțumesc mult frăcioare Aștept să ne vedem vineri Acolo la În militar esteți pe rezervor 59 la FD